3, 2, 1 Mátalo Empezar no me mola una puta mierda Pero vengo desde Huesca para traerte la más fresca Hago que mi mierda te suene grotesta Y que el puto pueblo se revele en protestas Contesta, si puedes hacerlo No ninguno puede responder Me voy a esconder donde nadie pueda verlo Y si quieres comprobarlo Sal de mi plano porque ya voy super ciego Ya vas super ciego Pero va más aún este rapero Que la han pasado un par de fetas Esta mañana y aún le queda Un poco más de marihuana Y dice, coño vamos a fumar más con este niga ¿Qué te pasa tío? ¿Quieres ahora soltarme las rimas? Yo, te follo Jugamos al teto, ¿qué me pasa tío? Que pareces morado del campello Lo que pasa es que te me llevo por delante Porque este rapper de mierda se cree importante Pero yo no he pillado dos petardos Me he traído veinte desbajo del asiento Desde Huesca hasta Alicante Voy a marcharte, voy a descuartizarte Y luego expondré tus piezas Para que alguien vea como brota la sangre Y luego me la beberé En señal de que voy a matarte Tremendo cumbión Pero sabes que ahora yo lo hago con pasión En la improvisación ¿Qué coño dices? Bebes tu sangre, la mía y estás contaminado Es la contaminación Loco, ¿qué te pasa tío? Vengo ya de Alicante No tengo contrincante Eres una mierda Tú serás mi amante Tú lo tienes contrincante Yo no tengo competencia No dices nada relevante No tienes esencia No te creas importante Porque soy el mayor aspirante Poniendo en alto la exponencia Te pongo en evidencia Exceso de prepotencia No puedes joderme Te traigo la crema Que te entra por la puta garganta Mis mejores plantas Las poquitas que me quedan Muy guapo Pues te las quito por gilipollas Mira, sabes que ahora mismo El puto Seyes se arrolla Loco Keep it royal Vete pa' tu Kelly No lo sé Pero mira lo que hago Lo hago ya de cine Lo define El estilo ya de Seyes Skinny legend Pero es Abel Tengo el level ¿A dónde vas, men? Que yo ya tengo el 10 ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Fuea, juea, juea! ¡Fuea, juea, juea! A mi izquierda hizo A mi derecha es Kid Legend ¡Tres, dos, uno! ¡Fuea, juea, juea! ¡Pase por caja, caballero!